Había una vez un anciano y una anciana que tenían una gallina llamada riaba. Un día, la gallina puso un huevo y no uno ordinario, sino uno de oro. El anciano lo golpeó y lo golpeó, pero no conseguía romperlo. Un ratón pasó corriendo, agitando su cola, el huevo cayó al suelo y se rompió. El viejo lloró y la vieja lloró y la gallina cacareó. No llores viejo, no llores vieja. Pondré otro huevo, no uno de oro, sino uno normal. Pondré otro huevo, no uno de oro. Pondré otro huevo, no uno de oro. Gracias.